Vamos a dar inicio a la comparecencia de la Secretaría de las Mujeres. Damos la bienvenida a nuestra secretaria, la licenciada Lucelena Guadalupe Morales. Ante ustedes, comparezco el día de hoy en este ejercicio democrático para informarles de las acciones emprendidas por la Secretaría de las Mujeres. Se ha trabajado para poder generar espacios en los que las mujeres puedan desarrollarse, tomar decisiones, empoderarse y generar por sí mismas mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. Nuestros programas emblemáticos que se han venido trabajando desde que se formó la Secretaría de las Mujeres son tres. El principal es el Banco de las Mujeres. El siguiente es una nueva forma de convivir libres de violencia y el programa de tejedoras y tejedores de igualdad. Además de estos programas emblemáticos, realizamos acciones afirmativas de concientización a la comunidad que nos ayudan a generar una cultura de igualdad. Firmamos convenios institucionales y realizamos varias acciones en cuanto a la armonización legislativa. El objetivo del Banco de las Mujeres es otorgar préstamos recuperables a mujeres emprendedoras para apoyar proyectos factibles, individuales o de forma grupal. Que esto les permita mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo y elevar su bienestar económico. Otro de nuestros programas emblemáticos es una nueva forma de convivir libres de violencia. Este programa opera 100% con recursos federales. El objetivo de este programa es impulsar acciones coordinadas con diversas instituciones gubernamentales y sociales a fin de prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el estado de Coahuila de Zaragoza. Y esto es a través de tres vertientes. La primera, el fortalecimiento institucional. La segunda, la prevención de la violencia a través de pláticas dirigidas a niños, niñas, jóvenes y mujeres. Y la tercera, la atención de la violencia mediante el fortalecimiento y la creación de mecanismos de atención que brindan servicios especializados a las mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia. El programa Tejedoras y Tejedoras de Igualdad cuenta con una inversión de 7.9 millones de pesos y provienen del Instituto Nacional de las Mujeres. El objetivo de este programa es transformar los procesos de formulación y ejecución de políticas en instituciones de gobierno para incorporar la perspectiva de género a fin de lograr la igualdad sustantiva. Tejedoras y Tejedores de Igualdad funciona bajo las siguientes vertientes. Igualdad jurídica, derechos humanos y no discriminación. Acceso a la justicia, violencia de género, cultura institucional y mujeres indígenas. Quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de las personas que trabajan en la Secretaría de las Mujeres. Este es el resultado de un año de trabajo que sin su ayuda no sería posible. Tengan la seguridad, señoras y señores legisladores, que el próximo año continuaremos trabajando con dedicación y compromiso para hacer realidad la encomienda del gobernador. Hacer un Coahuila mejor, donde las mujeres vivamos en igualdad de oportunidades, sin discriminación, garantizando el ejercicio pleno de todos nuestros derechos, propiciando una participación plena en la vida económica, política, cultural y social del Estado y con acceso a una vida libre de violencia. Yo les agradezco a todas y a todos su atención. Habiéndose cumplido el desahogo de esta comparecencia, felicitamos nuevamente a la licenciada Lucelena Guadalupe Morales Núñez. Le decimos las mujeres y los hombres de Coahuila que estamos muy orgullosos de esta Secretaría porque está siempre trabajando a favor de nuestras mujeres y de los hombres valiosos de Coahuila. Felicidades y enhorabuena. Y siendo las 19 horas con 15 minutos, damos por terminada esta comparecencia. Felicidades. Felicidades. Felicidades.